Música Bueno que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy como pueden ver me encuentro en una zona algo montañosa Un lugar perfecto para realizar fotografia macro Ya que hay muchos insectos pequeños, plantas pequeñas Y me encuentro aquí con mi cámara Y les voy a mostrar la herramienta que utilizo yo para hacer este tipo de fotografías macro Así que comencemos Y bueno gente aquí esta la herramienta que utilizo yo ahora para hacer este tipo de fotografías Unos tubos de extensión Tengo acá uno de 36 milímetros, uno de 20 milímetros y uno de 12 milímetros Los cuales podemos desprender como vemos de esta manera Y de esta manera vamos a lograr tener mucho más acercamiento al objeto que queramos fotografiar Entonces eso es más que todo lo que hacen estos tubos de extensión A la hora de colocarlos en el lente de la cámara Van a hacer que el lente tenga mucho más rango de aumento a la hora de acercarnos a algún objeto Así que bueno esto es lo que utilizo yo Ahí les voy a dejar el link en la descripción por si ustedes quieren comprar estos tubos Y bueno amigos para que me entiendan mejor como se colocan y como trabajan estos tubos de extensión Voy a colocarlos acá en la cámara Esto funciona como un lente Antes yo lo que hacía era poner una lupa en frente del lente Para así tener mayor aumento a la hora de acercarme a los objetos pequeños Ahora con estos tubos de extensión los colocamos igualmente Como si fuera un lente Los colocamos de esta manera Y así vamos a tener acá las tres medidas 36 milímetros, 20 milímetros y 12 milímetros Yo en este caso voy a utilizar solamente el de 36 milímetros Así que sacamos estos dos Y colocamos el lente Estos tubos de extensión lo que hacen es que A la hora de alejar el lente de la cámara Acá como pueden ver todo este espacio que se aleja El lente de la cámara del sensor Va a hacer que tengamos mucho mayor acercamiento a los objetos pequeños Entonces amigos vamos a comenzar a hacer las fotos Y bueno otra cosa que hay que recalcar aquí rápidamente sobre los tubos de extensión Es que los tubos de extensión generan oscuridad en las fotos Entonces es importante que utilicemos lentes manuales Por ejemplo este 50 milímetros es un lente manual En el cual yo puedo configurar aquí el diafragma a la manera que yo quiera Entonces es importante eso Ya que los tubos de extensión generan oscuridad en las fotografías Hacen que el lente pierda mucha claridad Vamos a comenzar ya con las fotos Por aquí como pueden ver tengo unas flores muy pequeñas Veanlas Vean estas flores Son bastante, bastante pequeñas Entonces voy a hacerle una fotografía para que vean Cuanto acercamiento tengo yo acá con este tubo de extensión 36 milímetros Vean amigos por ahí tenemos un insecto muy interesante Al cual le voy a hacer una fotografía Y bueno para los que se preguntan los parámetros que estoy utilizando en la cámara Estoy utilizando acá Como pueden ver una velocidad de 250 Un diafragma en 18 Y que más les puedo decir Ah un ISO Estoy utilizando un ISO en 100 No estoy jugando con el ISO Lo tengo ahí en lo más bajo posible ¿Por qué utilizo un F tan cerrado? Bueno para tener mucho mayor enfoque en estas cosas tan pequeñas A veces ya cuando es algo un poquito más grande Podemos utilizar un F Un F10 Un F8 O un F7.6 Pero aquí en 18 Tengo mucho mayor enfoque en objetos tan pequeños Como los que estoy fotografiando el día de hoy Ahora lo que es el flash lo estoy utilizando en modo TTL Como pueden ver ahí está un ISO 100 Un zoom de 20 milímetros Y un diafragma en 5.6 el flash Estoy utilizándole este invento casero que hice yo Con una botella Esto para reducir un poco la intensidad de la luz El flash lo estoy utilizando con este ángulo Ya cuando es un objeto muy pequeño Lo utilizo de esta manera Bueno amigos un consejo que les doy A la hora de andar buscando insectos para fotografiar Es siempre fijarse debajo de las plantas Muchas veces la mayoría de insectos Se esconden debajo de las plantas Para así evitar otros depredadores Entonces muchas veces se ven cosas interesantes Vean por ejemplo esto que está por acá No sé que podrá ser eso tan extraño Hay muchas cosas extrañas siempre en la naturaleza Que podemos fotografiar Entonces como les digo siempre hay que andar bien observadores A ver con qué nos encontramos acá Les voy a mostrar un ejemplo De esto que estaba diciendo Vean este grillo acaba de salir Debajo de esta hoja Voy a ver si lo puedo enfocar Veanlo ahí Ese grillo estaba hace unos minutos debajo de esta hoja Y salió Seguro salió a tomar el sol Vamos a hacerle una foto Bueno amigos vean por ahí Tengo una pequeña araña saltadora Vean el tamaño que tiene Ahí está Es una pequeña araña saltadora Voy a ver si le puedo hacer una fotografía Esas arañas son muy bonitas para fotografiarlas Ya que tienen unos ojos muy interesantes Son muy bonitas estas arañas Vamos a ver si le puedo hacer una foto antes de que se vaya Bueno amigos Quiero que vean eso que está por ahí Vean el tamaño que tienen estas arañas Son arañas recién nacidas Vamos a hacerles una foto a ver que tal Bienvenidos a la noche Vamos a hacerles una foto cheating ¿Cómo va a hacerle un montón de fotos que te déæ Egbiles? Enha brute Son ar мира Más Tritos ú Qu Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si quieren más videos de este tipo déjenmelo abajo en los comentarios Nos vemos en un próximo video amigos Pura vida Pura vida